CN13 Noticias Yo siempre he dicho que para las mujeres es muy complicado desempeñarnos en varias cosas, en el deporte sobre todo porque pues no podemos hacerlo como los hombres, en su mayoría los hombres van a enfocarse al deporte y la familia la atiende la esposa. En nuestro caso no, en nuestro caso pues hay que partirse en pedacitos y andar haciendo todo lo posible, lo humano e inhumano para poder desempeñar todas las actividades. Como Patricia, el resto de las integrantes de las acereras se esfuerzan día a día para sacar adelante sus labores diarias, entre ellas el nombre de las potosinas en el básquetbol profesional. El proyecto de las acereras nació gracias a la inquietud de tres amigos que estaban inmersos en el deporte de una u otra manera, quienes después de dos años de insistir aprovecharon la oportunidad de ser elegidos para la nueva plaza dentro de la liga de básquetbol profesional. Nos reunimos un grupo de amigos con la finalidad de poder impulsar el talento que hay en el básquetbol femenino. La verdad es que detectamos que existe un trabajo muy fuerte en las categorías estudiantiles, universitarias, pero después existe un vacío después de estos procesos para las jóvenes deportistas. Entonces el proyecto de acereras nace como un eslabón para poder darles continuidad a estas chicas que después de tener una carrera estudiantil en la universidad como deportistas de alto rendimiento puedan continuar en este caso en el profesionalismo. A pesar de las trabas y tropiezos que ha tenido que pasar este equipo, el consolidar sus sueños como profesionales se traduce como una gratificación mayor. Yo juego desde que tenía seis años por mi papá, que a él también le gusta. Es muy emocionante la verdad porque como juego desde chiquita fue una de mis, era una de mis metas. Para las deportistas no solo está el factor de mejorar físicamente cada día, sino toda una serie de circunstancias por las que debe atravesar una mujer. En mi caso hay días que me amanece demasiado temprano para poder ir al gimnasio, poder llevar a mi niña al kinder, tengo un bebé de un año que es el más chiquito, mis labores de la casa, mis labores del trabajo, salir del trabajo, regresar a la casa, hacerlo de ahí, ir a entrenar, etc. Entonces sí es pesado, es complicado para mí como mujer. En mi caso tengo otras compañeras que también son mamás, tengo otras compañeras que no son mamás, pero son estudiantes, otras que ya terminaron pero tienen sus trabajos. Realmente son muchos sacrificios los que hay que hacer en todos los aspectos, personales y físicos y de todo. Es algo cansado, es algo pesado, pero pues si realmente te apasiona, pues vale la pena hacerlo. Es un reto nuevo para mí, sobre todo en el femenil, porque es otro tipo de manejo con las muchachas, al varonil, es muy muy diferente. Entonces tanto la velocidad como el trato y el trabajo, entonces cambia mucho. Saber los tiempos en cuando onda, cuando ellas están en buen estado óptimo de su capacidad física para poder presionarlas a que saquen el trabajo. Son más disciplinadas que el hombre. Ellas, si les mandas a alguna jugada, hacen muy mecánicamente los movimientos. O sea, son más ordenados. Más ordenados, sí. En fin de cuentas, la opción está para todas. Yo creo que la oportunidad se abre para todas. No todas la tomamos. Algunas nos atrevemos, otras se quedan con, ¿y si lo hago? ¿y si no lo hago? Pero pues más vale, pienso yo, arriesgarte, ver qué pasa, que quedarte con la espinita. Mira, el objetivo es consolidarnos como equipo, como franquicia, como estructura. Pues vamos en esta temporada de debut a, sobre todo, a ampliar el espectro de oportunidades para las jóvenes deportistas potosinas, sobre todo. Pero yo creo que las mujeres también tenemos cosas que pueden sorprender. Con imágenes de Luis Sustaita para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.